Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentran muy bien de casa. Yo soy Lili. Bueno, a pesar de que estamos en casita, esto no nos va a impedir a lo mejor festejar una fecha que viene muy próxima, que es nuestro Metpatry. Nosotros vamos a mostrar algunos productos que estamos manejando aquí en Serenosa para este evento. Tengo a mi lado aquí a la Maestra Rosa y tengo a la Maestra Tere. Bien, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de estos productos y cómo los podemos utilizar para decorar nuestra casa. A pesar de que estamos en casita, pues no nos va a impedir que estemos festejando, decorando nuestra casa. A lo mejor los que estamos en casa podemos celebrar un poquito estas hechas. ¿Cómo están listas? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Estamos aquí contentas para mostrarles lo que podemos hacer y estar felices en el 15 de septiembre. Exactamente. Sí, que a pesar de que estemos en casita, podamos celebrar en familia, cuidándonos y tomando nuestras precauciones en casita, ¿no? Pero celebrando y contentos. Estamos llorando y diciendo que somos muy mexicanos y que para eso nos pintamos solos. Y sobre todo cuidarnos. Siempre hay que tener otras medidas de distancia, de lavarnos las manos, de lavar nuestro gel, de no tener un tumulto de gente, no necesitamos, no necesitamos tener el zócalo para estar, pues, celebrando. Vamos a estar en nuestra casa con nuestras familias, si somos dos, tres, cuatro, los que somos, podemos estar muy contentos decorando nuestra casa con todas estas cosas tan bonitas que les vamos a mostrar. Así es, vamos a hacer un poquito de una temática ahorita para mostrar los productos y les enseñamos a nuestro auditorio qué es lo que podemos hacer con todo. Ok, ¿les son muy bien? Sí, muy bien. Vamos a cojar un papelito con esos premios de la escuela. A ver, ¿me ayudas? ¿De qué vamos a hablar? Ay, de la cuenta metálica. Esta cuenta metálica es todo esto, todo esto. Si me ayudan mis para que me mostremos toda la variedad de modelos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta es muy hermosa porque es sol y luna. Con esto podemos hacer cortinas, podemos hacer collares. Ah, sí, los collares. O ya, aparte de que la manejamos en diferentes tamaños, por ejemplo, a mí que me gustan como pulseras más delgaditas, pues esta me queda súper bien para hacerme mis pulseras, ¿no? Ah, se veía increíble, sí. Y a lo mejor más gruesa para hacer mis collares, ¿no? Es un calibre un poquito más ancho, está perfecto. Ajá, sí, queda muy bien. O podemos combinarla, ¿no? Usando los tres colores. Sí, hay una muy chiquita que yo se la puse aquí, es que cubre bocas. A ver, mira, es increíble. Sabe muy bien, ¿eh? Sí. Usa bastante, ¿no? Aparte de que como es de plástico, es muy duradera, ¿no? Exactamente. O sea, no se maltrata ni nada por el estilo. Tenemos diferentes presentaciones, como lo podemos ver también en su presentación en bolsa. Sí, una chiquita. Como la que tenemos aquí. Mira. Son muy brillantes, son muy resistentes, la verdad. Así es. Son perfectas para hacer todo tipo de manualidades. Y que a mí también nos pondríamos como, así como en ondita, en una decoración, ¿no? Exactamente. Así como en testo. O podemos hacer también unas, este, unas cortinitas. Unas cortinas. Que vuelve cada tinta. Combinando la tela de pecula. Esta me encanta, porque esta es como para unos collares. ¿A poco no? Mira. Me encanta eso también. Me encanta. Aparte como que suena un poquito así como que te da ritmo, ¿no? Trae la música colgando. Gracias. A ver, ¿me ayudas con otro testo? Sí. Bueno, yo les voy a hablar de testones. Es algo muy esencial en nuestras siestas. Sí. Porque es el que nos permite hacer la decoración de nuestros patios, incluso de nuestras mesas. Tenemos diferentes modelos. Además, sé que como tienen bastante cuerpo, son muy bonitos. Así como decoramos aquí atrás, tenemos nuestro escudo. Podemos hacerlo en nuestro patio, en nuestro jardincito, en la entera de nuestra casa. En la sala. En la sala también. En la sala, en el comedor, en el baño. En todos lados podemos colocar nuestro pestón. Tenemos que, la presentación que viene nos alcanza perfectamente. Para todo el departamento. Trae 20 metros. Y creo que es una buena cantidad que nos alcanza para decorar su polmier, ¿no? Inclusive para los sombreros, ¿no? Yo me atrevería a como usarla así como alrededor del sombrero. Exactamente, le podemos poner algún otro adoro. Así. Para ponerlo alrededor de la mesa. Alrededor de la mesa. Se vería muy bonito. Para que brille, ¿no? Para que brille. Para que ella vea su color. Y se vea súper padre nuestra mesa para que cenemos. Exactamente. ¿Me ayudas? Sí, claro. Esa es la seda. Sí. Esa es la seda. Manejamos tres presentaciones. Tres tamaños. El chico mediano y grande. Con este podemos hacer los clásicos moños, como este que tenemos aquí en nuestra decoración. Que es un moño súper bonito. Así es. Podemos hacer moños pequeñitos para ponerlos en algún regalito o para hacer un distintivo para nuestra ropa. Podemos hacer una banda presidencial. O esta. Una corbata. Ah, una corbata me encanta, ¿no? Porque ya así como que te pones como muy a dos. Miren. Exactamente. Y ya. Se ponen sus corbatas con su... Sí. O hasta el moño. Ah, exactamente. El moño también me gustaría. Y aquí un moño. Ajá. Está genial. O este lo complementamos con los escudos que tenemos por aquí. Estos están geniales, ¿no? Como para el centro. Exacto. Una banda presidencial. La señora presidenta. Sí, me encanta. Le ponen por ahí una grapa, Miss, para que se le quede puesta ya. Para que vean cómo queda. Así es. La señora presidenta. Quiere como muy a dos, ¿no? Hola. Así es. La fecha. Y así vamos a ver. Vamos a ponerle nuestro escudo en esta parte. Incluso le podemos poner un poquito de purling. Le podemos poner este... Compones. Componcitos. Sí. Hacemos un distintivo muy bonito. Permite ver diferente y original. Sí, claro. Como que cada quien se personaliza como uno que... Sí. Estás fechando. Exactamente. A ver. Los silbatos. Uy, pero más hidritos. Como que es para el escándalo, el juicio. Para ponernos más felices, podemos usar nuestro silbato. Lo podemos colgar cada uno. Tienen aquí un nodito para que nos lo pongamos. Con la colita de rata, ¿no? Para que lo vea bien. Y a la hora del mando, todos los segundos silbando, ¿no? Con esta, ¿no, mis? Quedaría súper bien. Y hasta muñito le puedes poner. Sí, claro. Y igual para las posadas, que también ya están casi a la vuelta de China. Exactamente. Pues siempre son bien indispensables los silbatos. Son algo que no nos pueden faltar en una fiesta. Está en la presentación. Sí, está en la presentación. Sí, está en la presentación. Ay, a mí me encanta para que mis niños estén jugando. Ya ves que son típicas las bolsitas de bolsillos y que no parte sus silbato. Exactamente. Entonces, que no se les olvide. Nuestro niño también necesita divertirse. Y también nosotros. También los grandes. Está genial este producto, ¿no? Sí, claro. Muy este... Para estas fechas. Exactamente. A mí me gusta mucho este producto en especial, ¿por qué mis? ¿Qué es? Porque tenemos una gran variedad de lenticuelas en galón. Como la tenemos aquí. Nos permiten hacer desde cortinas. Nos permiten decorar nuestras prendas. Como en el caso de este cubrebocas. Lo decoramos con una lenticuela en galón. Este, holográfica. Ay, se ve padrísimo. Y aparte original. Lo podemos... Exacto. Ahorita con nuestro vestidito, nuestros arreglos mexicanos y nuestro cubrebocas. Aparte de que esta lenticuela se puede lavar. Sí. Y no se despinta. Esa es la ventaja que tiene esta lenticuela, que se puede lavar. La podemos ocupar en los cubrebocas o bordada, ¿no? Exactamente. Podemos bordar tanto en la ropa como en las servilletas. Hay unos centros de servilletas, unos juegos de servilletas que se hacen para las... Incluso a las mismas fiestas. Sí. Y se pueden bordar. Incluso, algo que también es muy típico, que se borde en mochilas. Ah, también. A la mano, sí, claro. A hacerle sus figuras. ¿Nosotra, maestra? Yo me haría una bolsa. Yo me haría una bolsita así pequeñita de mezclilla o de manta o de alguna teleta. Y le pondría la lenticuela y me la pondría todo en mes patrio o todo el tiempo porque es muy mexicana y muy bonita. Para los lunes del cabello, para las nenas. Ajá, muy bien, sí. Ajá, muy bien, ¿no? Este también es... Es la caída, ¿no? Sí. Para doblar la ropa. Sí. Este me encanta, ¿no? Hasta para el sombrero. También se le pondría mi sombrero. Ajá. Podemos la pondría. Una decoración. Una decoración con esta. Y tenemos diferentes medidas y presentaciones. Sí, también son muy bonitas. Esta, ¿no? Que está grande, me encanta. Exacto. O hasta la pequeñita también. Sí, brilla bastante bonito. Me encanta esto. Y esta pequeñita para... Y tenemos la pequeña. Sí, para cosas más. Exactamente. Más chiquitas, ¿no? A ver, mis... Esto, a ver qué nos toca. La lentejuela confeti. Uy, muy padre este producto. Ay, esta está... Esta es la lentejuela confeti. Son unos pequeños dibujitos recortados de lentejuela. Si ustedes los observan, están súper bonitos. Hay unos letreritos que dicen Viva México. Y está increíble, ¿no? Ay, sí. Yo también le ponía el sombrero. No ve esto. Se ve increíble en el sombrero. A mí me gusta. ¿Cómo se ve? Decorarlo todo alrededor. Sí, todo sombrero. Incluso hasta las bolsitas de dulces que se dan también. ¿Por qué la le puedes poner también? O en las piñatas. Yo lo inventaría la hora de la fiesta. La hora de que todo el mundo está contento. Está sonando. Eh, Viva México. Y inventaría el confeti. Exacto. También tenemos esta presentación de esa misma lentejuela figura. Por ejemplo, esta trae campanas patrias. Por ejemplo, las podemos también colgar alrededor del festón. Como que cuelgan nuestras campanitas, ¿no? Igual trae Viva México. De nuestros colores patrios. La verdad. Sí, en las paredes, ¿no? También te vas a poner la foto para el recuerdo. Exactamente. Y el marco. No puede faltar el marco patrio, ¿no? Para hacer los colores de corajas. Sí, sí me gusta. Está increíble esta lentejuela, ¿no? Sí, está hermosísima. Tanto la holográfica como la metálica. Sí, ¿me ayudas? Sí. El curli. El curli es esencial en las fiestas. ¿Por qué? Porque con este puedes amar desde los dulcecitos, las bolsas de los dulces. O puedes, en vez del que cuelga, podemos poner este como lluvia. Y tenemos una variedad tanto metálica. Para muchos pequeños también sirven. Incluso tenemos holográfica, la mate, la metálica, o combinadas, ¿no? Se pueden ver también muy bonitas. Incluso puedes combinar, no sé, qué te gusta. Metálica, así resaltan los colores. Exactamente. Hay que jugar mucho con eso. Ay, pues yo haría, más bien ya los hice. Ay, mira, unos mechuditos para la pala del Liga México, ¿eh? Está muy fácil de hacer. Facilísimo, les voy a enseñar a hacer una. Porque me falta el mío, este es el de ellas. Claro. Y este es increíble para festejar, para hacer, podemos estar jugando con ellas. Ajá, exactamente. Cuando nos acercamos a la pista a belear. Ajá. Sí. Esto nos ayuda. Claro, ¿qué necesitamos para hacer esto? Pues un palito, y yo ya tengo aquí cortado el purli. Puede ser de bandera, ¿no? Sí, claro, de plástico. Ah, los copotes, ¿no? Para los globos, también puede funcionar, ¿no? Entonces nada más lo único que van a hacer es, pues juntar todas las tiritas, y ahí pueden como jugar, ¿no? Y mezclar el purli. Y poner este, todo el purli. Claro. Para que vayan haciendo su mechudito. Su mechudito. Así que la cantidad que uno considere, la puede ser enorme también. Ah, incluso hace unos copones, ¿no? Sí, exactamente. A ver, aquí rápido voy a juntar algunos, para enseñarle nada más cómo los tenemos que pegar. Es muy sencillo, o sea, realmente no tiene mayor ciencia, más que ajustarlos. Que nos queden todos como que del mismo tamaño. En lo que la mesa está armando su, mi pompón este, o mi mechudito. Le quiero dar en nuestro WhatsApp, donde pueden hacer sus pedidos, que es el 5580408447, y el teléfono de aquí de nosotros es el 91798900, con extensión 1150. Pues para que se comuniquen y estén haciendo sus pedidos aquí en Celanusa, de este hermoso material. Y bueno, muchísimos materiales que manejamos, ¿verdad, mis? Así es. Ahí tenemos una gran variedad de productos. Para hacer manualidades. Sí, los invitamos a la página web, ahí van a encontrar todos nuestros productos de diferentes tipos, calidad, eso sí, de gran calidad, muy buenos, muy resistentes. Oye, mis, lo de las fotos, ¿no? Que no no necesitan sus fotos, por favor. Queremos ver qué están haciendo. Compartan con nosotros sus manualidades, ¿verdad? Claro. La foto, la foto, este, seleccionada va a salir en la página. Claro, va a estar en el hashtag. Vamos a poder ver. Si en el hashtag, magia para tus ideas, ¿verdad? Porque quien se la usa, hacemos magia para tus ideas. Si tienen que poner su foto en su mismo Face, y después poner el hashtag, magia para tus ideas, y nosotros lo vamos a buscar para poder compartir la foto ganadora. Claro. Quiero mandar saludos a Liz Villegas, a Laura Mice, a Pato Rosán, a Patito Macías, y a toda la gente que nos está viendo, ¿verdad? A Gis Mendoza también, aquí, muchos saludos a todos. Suban sus fotos, por favor, suban sus fotos. Aquí ya puse unas tiritas, vamos a decorar el palito con el mismo. Fácil, fácil, fácil. Fácilísimo. O sea, ya nada más es cuestión de que tengan a la mano su diurex, su purli, tijeras, palito, y vamos dando vueltas. Hasta un niño lo puede hacer. Sí, claro, cada quien puede hacer el mismo. Todos pueden participar a la decoración. Exactamente. Toda la familia no puede participar. Toda la familia se involucra en hacer los adornos patrios. Exactamente. Así es. Y eso es lo más bonito, ¿no? Sí, que estemos en casita, que estamos en familia, y pues vamos a poder festejar. Claro. Este no es patrio. Aquí le ponemos... Aquí puedes mezclar, ¿no? Sí, el verde, blanco y rojo. Aquí le ponemos este, me encanta cómo se ve. Aparte el brillo se le da el purli y es súper bonito. Vean qué fácil está esta manualidad que nos está enseñando la maestra PDAX. Está muy bonita. Ay, perdón, perdón. Y ya saben, esto para que... Saludos. Para que tenga un efecto chinito, nada más se hace bien. Ah, súper fácil, ¿no? Ajá. Y se hacen... Aquí hay como un lado brilloso y un lado mate. ¿De qué lado se hacen? Del lado mate. Ah, sí. Del lado que no tiene el brillo. Para que se haga el chinito, ¿verdad? Para que se haga el chinito, ¿verdad? El chinito, porque si no, no se hace. No, no. Mira, les voy a enseñar. Si lo hiciera yo del otro lado. Del lado que es brilloso, ¿no? Por ejemplo, de este lado que brilla. Además de que quedó así bajo el color. Sí, no, no se hace. No, no hace. Tiene como un lado mate y un lado... Ajá. Como más brilloso, ¿no? Que ese es donde debemos... Se lo jalamos. Se lo jalamos. Y queda muy bien. Y así nos queda. Pueden hacer unos chinitos, otros gláceos y ya. Y ya, cada una tenemos nuestro... Meditito para el jardín de México. Claro. ¿Y ese me ayudas? Sí. Es como muy padre. Ah, vale. Este me fascina porque... Porque... ¿Qué es lo que me haces? Son los componentes que tenemos aquí. Tenemos una variedad de color. Por ejemplo, tenemos estos grandes y los metálicos. Estos son muy padres. Yo me hice unos aretes. Exacto. Y se ven increíbles. Está súper fácil de hacer, vean. O en todo caso... Y se ven bien bonito. Podemos hacer el juego completo. Los aretes y el arreglo del cabello para las nenas o para nosotros también. Como yo, vean cómo se peinó la misma. Por ejemplo, les voy a enseñar a hacer el decorativo de los pulpones ya con ayuda de la cola de rata. Y esto es muy fácil, ¿no? Ah, es súper fácil. Claro. Lo tiene que hacer una persona mayor. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una aguja grande. Es una aguja canébal de ese tamaño. Caponera, creo que se llama. La caponera. Ajá. Incluso también tenemos la chica, la que es canébal. Y está la que tiene punta y la de sin punta. De preferencia con punta. De preferencia con punta porque vamos a atravesar lo que son los pompones. Aparte por el orificio que tiene para la cola de rata es fácil, ¿no? Permite entrar fácilmente, exactamente. Si, si usáramos una aguja normal, pues sí. No podríamos. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a atravesar los pompones por la mitad. Los dos. Ok. Aquí puedes hacer combinación, ¿no? Puedes meter a lo mejor este. El metálico, ¿no? Exactamente. Podemos meter un metálico. Sí, me gusta. En este caso, voy a meter dos grandes. Oye, Missy, si lo hacemos con elástico, que fuera una función como de liguita, ¿se puede? Puede ser, exactamente. Podemos hacer el elástico y se pueden hacer las típicas bolitas. Ajá. Sí, exactamente. También se vería bien, ¿no? Ajá. El elástico. Entonces ya nada más hacemos esto. Ah, súper fácil. Y los usos como en diferentes niveles. Diferentes niveles. Y vean muy bien, ¿no? Ajá. Porque hay que jugar con ellos. Ya. Entonces es súper fácil el traicionamiento. Yo eso los anarraría. Y se los pondría en mi mochila. También. Como una especie como de llaverito, algo así. Ajá. Bien padre para traerlo en la mochila. Exactamente. O en la bolsa. Exactamente. Y como no tienen peso, no te estorban. Puedes traerlo en la mochila, tranquilamente. Y aquí se puso un buenito de cola de rata. Vean, se ve también bien padre. Tricolor, toda muy padre. Se ve muy bien. Podemos hacer esto y nuestros aretitos, nuestros collarcitos. Perfecto. ¿Y me ayudas? Claro. Carmen Rodríguez. Cuenta en figura. Cuenta en figura. Este es muy padre, ¿no? No lo habíamos enseñado ya. Bueno, otra vez. Otra vez. Otra vez. Porque este es el sol y luna. Tenemos hojitas. Este que se llama cacahuate. Cacahuate. ¿Verdad? Están los cascabeles. Ajá. Por ejemplo, esos cascabeles con estas cosas de pincera. A mí me encantan para la orilla de los sombreros. Este. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos unas hojitas. Este es bien bonito, uno de hojas. Exactamente. Ay, bueno, no encuentro la punta. Estas son hojas. Estos como anillitos. También me agradan. Están padrísimos. Timoncitos. Las moneditas para cuando hagamos borreguitos. Esta me gusta como para ponértelo. Para un traje de charro. Ajá. Un pantalón que tengamos, una blusita. Esto es otro diseño, miren. Son como gotitas. Y pues creo que nada más estos modelitos tenemos ahorita, pero... Está súper, ¿no? Fíjense también me gusta como para una pulsera, ¿no? No se ve tan... Es así tan ostentoso. Para la orilla de algo, ¿no? Así como la orilla de un este... De un cojín o de un... Exacto. De un mantel o algo de... Se ve muy padre. Incluso varias de estas podemos llegar a ser hasta pulseras. Tengidas. Y la podemos ir intercalando. Claro. O para decorar también. Así como pusimos el pestón. Como galón, ¿verdad? Así. Exactamente. O combinando con cortinas. Con las cortinas de compost, de la escuela. Quedaríamos bien cola de rato y esas cosas. Quedaríamos... Ajá. ¿Me significa? Sí. Cela papel. Cela papel. Enseñanos el cela. Este es el cela papel. Este producto es muy práctico para hacer moños. O, en todo caso, podemos hacer este... Las envolturas de dulces. Que queramos poner en una charolita. Nos sirve para eso. Por ejemplo, aquí la maestra Lili. Nos enseña cómo... Lo podemos desarrollar. Claro. Y podemos hacer moños con ellos. Vean. Es muy fácil de manejar. Está muy suave. No pesa. Es bastante ligero. Vean. Y se arman moños muy bonitos. Y por... Como la consistencia que tiene, permite que quede como esponjadito el moño. No se cae. Y la textura que tiene, ¿no? Sí, esa textura rogada. Quedamos. Se ve bien bonita. Vean. Sí. Se abre. Y no se armanca. ¿O lo podemos ocupar así? Sí. Así como está igual, se pueden hacer moños un poco más delgados. Vean. Quedan muy bien también. Y es un tipo de moño muy diferente, ¿no? O sea, porque tiene como volumen. Así es. Y también tenemos una gran variedad de colores. Todos muy brillosos. Y... Con metal y todo. Exactamente. Y lo más bonito es que no se despinta. Sí, no se despinta. No te manchan la mano cuando lo estás utilizando. Exactamente. Eso es un material. Muy padre esto. Sí, así es. ¡Ay, qué bonito producto! Los sombreros. Lo mejor de esto. Para la fiesta. No puede faltar un sombrero para la fiesta. Exactamente. Más de estas, ¿no? Ponte tuyo. Nada más para esas fiestas mexicanas, el sombrero es como... Para que bailes. ¿Qué? Caballo dorado. Exacto. Y se lo manquitos en piezos. Son los de curán. Esto lo podemos dejar, como dices, con... Pues con moños, con este... Con la misma cuenta de figura. Exacto. Vean. Aparte le pueden rociar un poquito de fijador para el cabello, para que la diamante no se caiga. Ah, sí. Más de esta. 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 Exactamente. Y bueno, a mí me gusta con moños, porque a mí se me gustan mucho los moños. Yo les pondría un moño para personalizar. Sí, se vean muy bien. Tenemos ese otro sombrero, también es muy típico, muy ya muy patrio, para nuestros niños. Ah, sí, es para los pequeños. Ah, sí, los bombines, ¿no? Sí. A ellos también les encanta como que andar en seguido y poniéndose cosas, ¿no? Estos sombreros están muy padres, son muy brillosos, esa es la ventaja que tienen estos sombreros, que son muy brillosos. Y cualquier cosa que le pongas el bebé... Y no pesan nada. Son resistentes. Son resistentes. No pesan nada, además. Así es, son muy resistentes. ¿Me ayudas? Sí. Ah, también es un producto muy bonito, muy nacional, muy de nuestro México, el escudo nacional. Lo que nos distingue. Lo que nos distingue. Vean. Lo tenemos en... Es un gran símbolo patio, lo que es el escudo. Claro, vean. Incluso si hay uno de los más bonitos. Y el mismo nacional... No puede faltar en nuestro México. Ah, sí, tenemos así. Podemos hacer una declaración como esta. Este es hermoso. Sí. No puede faltar en estas cosas. Este yo me lo pondría con un corzal. Dicen que está grande, pero a mí me encanta. No, sí, está muy bonito. Exacto, sí. O como te mencionaba, le ponemos en la mano de preciosa. Yo le pondría un moño de cola de rata y así un peor. Yo le pondría colgando pomponcitos. Ah, también. De los metálicos. Sí, de los metálicos. O alrededor todo pomponcitos. Anda, ve. También como aquel escudo con el tejido festón. Entonces sí, se vería muy bonito. Sí, padronado como uno quiera. O con lentejuelas, con... Con todos los productos lo pueden decorar. Sí, ¿Qué es la ventaja que tienen estos productos? Que los podemos combinar y se ven bien. O sea, todos se ven bien. Eso es lo que me ilustra de todos estos productos. Tenemos una gran variedad. También. Ayudas, Bueno, como les dije, la cola de rata es fantástica porque nos permite hacer desde un moñito, una pulsera, el macramé, podemos hacer... Se presta mucho para hacer... ¿no? Exacto. Guarachitos en macramé se verían. Qué bonito. Sí, hay unos nudos que se hacen con ellas y te puedes hacer hasta un coño. Claro, también. Muy bonito. Es muy útil esta. La puedes utilizar en muchas cosas. Llaveros. Ceras, llaveros, cortinas, este... incluso hasta ponerlo como tipo bordado, pero es un cosido muy... como tipo elbanado que lo vas brincando. Entonces, vas haciendo las figuras con esta misma sobre los manteles. También sirve mucho. También se vería muy bien, ¿verdad? La ventaja es que ya viene combinado. Sí, ya muestra. Trae los tres colores y se ve bastante bonito. Muy útil. Sí, muchísimo. Está muy padre este producto también. Sí, y lo tenemos como en ya. Por entonces, este... Y brilla. Tiene una calidad, un resalte de color. Exacto. O sea, no se vea paso, se vea bastante brilloso. Le da el tono perfecto. No está deslavado, no mancha, no es algo que esté separado. Así es. Perfectamente, en una calidad perfecta. Y no se desbarata. No, para nada. No es de los que se deshilan. A la hora de pensar. Se puede trabajar muy bien con este para hacer tejidos de pulseras porque no se desbarata. Nuestros arreglos de cabello. Claro, exactamente. Bueno, aquí tengo este listón que es la celosa. Y este moño está hecho de este material. Este material es muy ligero y muy fácil de manejar por la consistencia que tiene. Bueno, estos se hacen los moños del tamaño que nosotros queramos. Este moño mide aproximadamente 45 centímetros cada gaza. Con este listón delgado más o menos les voy a explicar cómo se hace un moño de ese tipo. Vamos a medir aproximadamente 45 centímetros haciendo una O como esta. Aquí va a ser mi inicio y de aquí voy a empezar a contar las vueltas. Van a ser 25 vueltas las que se hacen tratando de que mi listón quede al parejo en cada vuelta. Esto lo vamos a trabajar sobre un cortador para no rollar nuestra mesa. Vean, así vamos contando 25 llegando aquí. Aquí ya llevo dos vueltas llegando aquí. Aquí sería la tercera. Lo voy a hacer así para que ustedes vean cómo se hace. Aquí vamos a cortar. Voy a doblar por la mitad y en esta parte voy a hacer un corte. Cuando tengamos las 25 vueltas voy a utilizar un cúter. Aquí voy a utilizar tijeras porque no tenemos las 25 vueltas. Nada más es como una muestra. Voy a cortar de esta manera tratando de que quede un espacio muy finito en medio. Voy a hacerlo por los dos lados partiendo por la mitad. Voy a hacer exactamente lo mismo. Vean. Cuando yo ya tenga esto voy a unir de esta manera. Y de este mismo listón voy a amarrar en la parte del centro. Muy fuerte. Aquí no utilizamos ni limpia pipas ni cola de rata ni ningún otro cordón. Simplemente con el mismo listón vamos a amarrar. Cortamos el excedente y es aquí donde vamos a empezar a sacar nuestras gazas. ¿Cómo las vamos a sacar? Vamos a empezar desde la parte del centro de adentro digámoslo así. Vamos a sacar jalamos y hacemos hacia adelante. Esto no se rompe. Hay que hacerlo con fuerza para que las gazas queden bastante bastante bien formadas en esta parte. Sacamos nuevamente hacia adelante y hacia atrás. Jalamos y así nos van a ir quedando nuestras gazas. Primero vamos a hacer un lado volteamos y lo hacemos con el siguiente lado. Nuevamente hacia adelante y hacia enfrente. Jalamos muy bien para que nuestra gazas quede perfectamente y no se nos vayan a salir o se nos vayan a empezar a doblar las gazas. Y así lo vamos a hacer con todo el moño completito. Nos va a quedar de esta manera. Nosotros podemos hacerlo del tamaño que nosotros queramos. Es la misma técnica para hacer los moños del tamaño que nosotros lo necesitamos. Y queda súper bonito ¿Ven? ¿Ya vieron? Y como tiene esa ventaja de que podemos utilizarlo un poco o hacerlo en chinitos pasa lo mismo que con el puri. Tiene un lado brilloso y tiene un lado mate. Solamente vamos a tomar con las tijeras jalamos y nos va a quedar así. Bien. Queda muy padre y nuestros moños quedan bastante bien con este listón tricolor que nosotros manejamos. ¿Ya vieron? Está muy padre. Aparte lo pueden limpiar si se llega a suciedad lo pueden limpiar porque está como plastificado y esa es una gran ventaja que tiene este listón. ¿Sí? Y quedan muy padres los moños y lo manejamos en estos tonos metálicos. También los moños se ven muy muy padres con este con este listón. Bien. Se ven muy muy bonitos los moños en tonos metálicos así como el tricolor. Y se hace exactamente lo mismo con este listón que con el tricolor. Bien. Queda muy padre el rudo. ¿Vis? Algo que quieras anhelar algo que que tengas que decir pues solo que utilicemos nuestra imaginación que aprovechemos toda la variedad de productos que tenemos. Suban votos. Sí, sus creaciones también son merecidas de ser publicadas, de compartirlas con nosotros y que todos los admiremos. Enseñanos ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues que se pongan a hacer sus cosas para que se pongan muy contentos este 15 de septiembre. O sea, ya estamos casi a un mes entonces pues ya pueden empezar a decorar su casa. Empiecen a hacer sus decoraciones, empiecen a preparar el evento. Exactamente. Empiecen a ver cómo lo van a hacer en casita. Cómo nos vamos a arreglar por nuestros moñitos, a nuestras nenas, nosotros, la selección de nuestra rojita. Exactamente. Aunque nos salgamos, estemos siempre bonitas en casar. Exacto. Y convivencia. Bueno, pues espero que les haya gustado esta pequeña introducción al Espatrio porque es una introducción. Vamos a seguir sacando algunas manualidades para este Espatrio y que nos sigan en redes. Claro, síganos en redes. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estamos lunes, miércoles y viernes. Síganos, véanos, mándenos qué quieren que hagamos. Quieren ver en este espacio, en este espacio es suyo y mándenos fotos. No se les olviden en sus fotos. Queremos ver sus manualidades. Compártanos manualidades. Adelante. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima manualidad. Adiós. Adiós.